Conflictos, desplazamientos masivos de personas, los que hoy llamamos refugiados climáticos o socioambientales, y catástrofes asociadas también a los efectos del cambio climático que, como sabéis, no es ajeno al modelo. Hoy estamos en este foro porque pensamos que ecologistas y defensores de los derechos humanos han de caminar juntos para articular la transformación que necesitamos, la gran transformación, salvando las resistencias que ofrecen los grandes fondos de capitales y las multinacionales. Salvando las resistencias que ofrecen las oligarquías, esos pocos privilegiados que representan menos del 1% de la población mundial, pero que parecen controlar nuestras vidas. Estamos aquí porque es imposible garantizar los derechos de todos y todas en el marco de un modelo productivo que no se orienta a la satisfacción de nuestras necesidades básicas, sino al incremento del beneficio privado y a la especulación. Que no es antropocéntrico, sino plutocéntrico y tecnocéntrico. Porque la revolución ecológica y social que necesitamos hay que pensarla hoy como un freno de emergencia, tal como decía Walter Benjamin, y no dentro de los mismos raíles que el capitalismo en términos de más y mejor crecimiento. Hoy no podemos afrontar las desigualdades sociales, la pobreza o el problema del paro con la aplicación de los modelos productivistas que funcionaron gracias a la disponibilidad de unos materiales y una energía barata que ya no estarán nunca más disponibles para otro uso humano. Cualquier propuesta alternativa que queramos articular tendrá que construirse sobre la base de un planeta superpoblado, parcialmente agotado y con un cambio climático en marcha. Ecologistas y defensores de los derechos humanos, hemos de trabajar juntos porque entre los derechos ambientales, sociales y laborales hay una conexión evidente. Porque la globalización económica y financiera y el capital especulativo se han apoyado en una profunda regresión de los derechos de los trabajadores y han reducido nuestros niveles de bienestar, limitando además la capacidad de actuación de los gobiernos democráticos y la reacción de la ciudadanía que cada vez está más embrionaria y eclipsada. La crisis socioecológica que padecemos está directamente vinculada al reparto desigual del poder y a las profundas desigualdades en el acceso y propiedad de la riqueza. De modo que afrontar los retos ecológicos supone poner en el centro la justicia social y la equidad. Vaya, la justicia social es inseparable de la justicia ecológica porque la sostenibilidad no exige solo adaptarse a los límites físicos del planeta, sino que también exige crear condiciones de emancipación social. Hoy estamos aquí porque estamos convencidos de que existen posibilidades de iniciar el camino del cambio y dar, por fin, un golpe de timón. Y porque en este camino conviene asumir dos cosas. Una, que no hay solución política si no hay transformación social y cultural y que tal transformación no podrá darse sin una lucha política que habrá de tener reflejo en las instituciones. Dos, que este movimiento tiene que ser internacional y plural, de modo que nos exigirá confluir operativamente en escenarios globales concertados y definidos entre todos. Por supuesto, esta confluencia pasará por transformar la arquitectura de poder en el orden internacional, que en buena parte está en las antípodas del modelo que queremos. Y también, para eso, estamos aquí. En este foro nos acompaña Olivier de Saint-Cenot, que es ex-portavoz del nuevo Partido Anticapitalista en Francia. Olivier, bienvenido. Float Marcelesi, portavoz de ECUO en el Parlamento Europeo. Florán, bienvenido. Jesús Jaén, activista de la Marea Blanca. Jesús. Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Antonio Bailos, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todos y todas implicados en la lucha por los derechos ambientales, los derechos sociales y los derechos laborales. Podemos dar comienzo ya a nuestro foro. Olivier, tienes la palabra. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado. Quiero disculparme ante todo. Como internacionalista, me lamento no poder hablar la lengua de los que me invitan. Puede que consideréis un insulto que no hable el español. En cuanto a la igualdad de los derechos en un mundo finito, creo que la desigualdad con respecto a los derechos tiene que ver con el sistema capitalista. Pero estamos entrando en una nueva época de la desigualdad. En la nueva forma de la reestructuración del capitalismo actual, hemos entrado en una nueva época, una desigualdad no compleja, global y asumida por todos. ¿Por qué? Porque es la respuesta del capital a su propia crisis. Y especialmente en la Unión Europea, que está en recesión económica, incluso antes de la crisis financiera de 2007 y 2008. Y desde entonces el sistema capitalista tiene problemas para restablecer su perfil y por lo tanto desarrolla aún más las desigualdades en el mundo laboral, especialmente y contra el medio ambiente, para intentar restablecer ese margen de maniobra. Y eso es una paradoja que alimenta la crisis global del sistema capitalista. Es una crisis social en principio porque hay un paro muy alto en todos sitios, hay precariedad, miseria, la crisis económica también, ya que las políticas de austeridad impiden que la población consume y eso aviva la recesión económica. Al mismo tiempo, las bolsas europeas, desde hace cuatro años, se han desarrollado de forma proporcional mucho más que la economía real, han ganado el 60 o el 70%, casi el 80%, y una nueva forma especulativa en los mercados financieros, una crisis ecológica, porque en el capital se está dificultando mucho más y por lo tanto el sistema tiene cada vez menos capacidad de acabar con la crisis, por ejemplo, climática. Entonces, utilizar la ecología para reciclarla en nuevos mercados, como el carbono, y esto crea más brecha entre el norte y el sur. Y luego, por fin, la crisis política es una crisis de representación, como nunca ha habido, porque se está acelerando. Los partidos institucionales ya no tienen tiempo para hacer oposición a los partidos opuestos antes de llegar al poder. Y esto es algo que da más discrédito a la gente. Ya no hay casi alternancia política entre la derecha y la izquierda. Hay una crisis de representación en las instituciones europeas, la troika especialmente, y hay un giro autoritario en el sistema actual. Hay una represión interior y al exterior de Europa. Represión social de militantes sindicalistas, ecologistas, hay un endurezamiento político, por ejemplo, en Grecia, lo hemos visto en el pasado verano, la demostración política de que no podemos hacer una política alternativa a la austeridad, si estamos dentro de la Unión Europea. Y una violencia exterior son las guerras imperialistas y la política que le damos a los inmigrantes. Todo esto para decir que tenemos que definir unas campañas comunes y frente a esta desigualdad tenemos que encontrar una campaña de igualdad sin complejos igualmente, ya sea sobre las consecuencias de estas desigualdades y sobre sus causas. Vamos a ver dos ejemplos. En las consecuencias, creo que debemos tener una campaña internacional en defensa de los inmigrantes. Frente a esta desigualdad del sistema, no hay buenos y malos inmigrantes. No están los inmigrantes políticos y los otros los inmigrantes malos económicos, por así decirlo. Hay refugiados políticos, económicos y climáticos y son los mismos refugiados. Y frente a esto, hay que defender la libertad de circulación, la apertura de las fronteras y no podemos tener miedo de reivindicar esta postura, aunque pueda parecer poco popular al principio. Es primordial luchar contra esta postura. Al fin y al cabo, no queremos que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Que no queremos que una desgracia como la del Titanic y hacer cine siglos después y seguir hablando, y cuando 1.600 inmigrantes mueren en el Mediterráneo, una semana después ya no pensamos en ellos. Por lo tanto, es una campaña internacionalista contra esta desigualdad. Y por último, el último ejemplo que querría dar antes de terminar, hablando de la desigualdad económica, creo que la igualdad, por ejemplo, en la relación capital y trabajo, ya no estamos buscando una repartición justa. Necesitamos reapropiarnos de los servicios claves en el sector económico. Controlar todos los sectores económicos, que ahora mismo nos controlan una casta, y no tener miedo de decirlo. Las crisis, por ejemplo, la energética, tiene un servicio público. Es decir, tenemos que renacionalizar todas las entes privadas en un solo servicio público de la energía, que es el monopolio de la actividad. Los expropiamos, las entes privadas, a los accionistas, en el ámbito del crédito y la banca, creo que lo mismo nos sirve. Hay que establecer servicios públicos que tengan el monopolio de la actividad. Creo que es un poco lo que hemos aprendido con Grecia. Hemos perdido una primera batalla política en Grecia. Esta batalla volverá a surgir probablemente aquí en España o en Portugal. Y la cuestión que nos tenemos que plantear no es solo si pertenecemos a una unión monetaria, sino quién posee el instrumento monetario. Y la cuestión de la propiedad se plantea también. Hay como una ilusión, incluso en el mundo altermunialista, de que el poder al capital es inaccesible, invisible, demasiado fuerte para nosotros. Es un poder abstracto que no podríamos situar en el mundo. Incluso nosotros en Francia tenemos un presidente que en una vida anterior, cuando era candidato de izquierda antes de ser un presidente de derechas, había dicho que las finanzas no tienen una cara. Pero las finanzas tienen una cara. Tienen nombres, tienen apellidos que aparecen en los consejos de administración. El informe de Oxfam que todos conocéis explicaba que este año solamente 62 personas simbolizan esta desigualdad global. 62 personas en el mundo poseen más que la mitad de la población en el mundo. Contra unos 2, 300 hace unos años. Esto es una buena noticia porque quiere decir que el número es cada vez menor. Esto quiere decir que hay menos que nos roban, por así decirlo. Porque 62 lo podemos secuestrar. Podemos secuestrar a 62 personas. Podemos actuar sobre ellos. Por lo tanto, tenemos que tener esa ideología política para encontrar campañas comunes y espero que lo hagamos este fin de semana. Y me gustaría citar a Malkovins que decía que el poder nunca recula ni ante una amenaza ni ante una sonrisa. El poder siempre recula cuando hay un poder más fuerte que él que se le enfrenta. Y por lo tanto, este poder común es el que tenemos que definir juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivier. Merci beaucoup. Jesús tiene la palabra. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, hablar en estos momentos por el poco tiempo que vamos a disponer, quizá la mejor después en el turno de preguntas pueda responder algunas cuestiones más. Pero hablar en estos momentos y en estos días de lo que fue la María Blanca en pleno ciclo político y electoral como estamos viviendo en los últimos años casi parece un ejercicio de anacronismo histórico. Pero no creo que debamos olvidarnos que hemos llegado hasta aquí gracias al 15M, gracias a las mareas ciudadanas y las mareas sociales, gracias a las marchas por la dignidad. Y no deberíamos olvidarnos porque igual y de la misma manera que la María Blanca fue hija del 15M, el ciclo político y el ciclo político que estamos viviendo en estos momentos creo que no se puede explicar de otra manera que con todo lo que pasó durante cuatro años en este país. La inmensa movilización de millones de personas que salieron en la calle para defender sus derechos, sus derechos sociales, sus derechos laborales, la dignidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que la primera reflexión que hago para empezar es que no veo ninguna posibilidad de ganar en este ciclo político si no seguimos apostando por la movilización social. Eso creo que es una de las primeras reflexiones que deberíamos hacer. Encerrarnos solamente en las instituciones o en los debates, en los despachos, eso solamente lo que hará será fortalecer al enemigo de clase. Han pasado tres años desde que se hizo la marea blanca. Fue un acontecimiento y además fue una experiencia como marea no solamente pionera sino también que tuvo una serie de especificidades. Un conflicto que al principio ellos tildaban de que era un conflicto corporativo entre los médicos y la administración. Eso a lo largo de los meses quedó demostrado que era totalmente falso. La singularidad que tuvo la marea blanca e incluso también por encima de la marea verde de la educación es que evidenció que la sociedad estaba partida en dos bloques. Por una parte los trabajadores, los 70.000 trabajadores que estamos en la sanidad pública en Madrid y por millones y cientos de miles de usuarios que apoyaron las movilizaciones y las demandas de la marea blanca y por otra parte los principales grupos empresariales y económicos de este país. No fue una lucha entre los médicos y la administración sino que fue una profunda lucha de clases, una lucha y un conflicto social entre dos poderes que estaban en la calle por una parte de los trabajadores y la ciudadanía y por otra parte los principales grupos empresariales los principales también grupos sanitarios el lobby farmacéutico las constructoras que tienen un enorme poder en este país y representados todos ellos por la mafia del Partido Popular Esperanza Guilherme Ignacio González etcétera etcétera. La explicación de por qué fue el primer movimiento social que ganó a un gobierno yo creo que habría que tratar de profundizarlo. Unos meses antes la marea verde había sido derrotada y no había logrado la derogación de la Lodze. Sin embargo la marea blanca logró una serie de triunfos. Logró la paralización de los seis hospitales públicos. Logró la paralización de los 27 centros de salud. Impidió la reconversión del hospital de la princesa en un centro geriátrico para mayores de 75 años. Y en las claves de esta victoria yo creo que hay tres motivos fundamentales. La marea blanca fue el primer movimiento después de las movilizaciones de los desahucios que demostró en la práctica que sí se podía, que sí se puede. y las claves de esta victoria fueron en primer lugar la enorme masividad, en segundo lugar la autoorganización, es decir, fue un movimiento que pasó y sobrepasó completamente las viejas y los antiguos sindicatos y en tercer lugar una estrategia multifacética que se desarrolló a través de múltiples formas. Por una parte la movilización laboral con huelgas, por otra parte la movilización social en la calle con los vecinos, por otra parte también la movilización logrando golpear a las instituciones para que las organizaciones políticas y los partidos de izquierda se pusieran de nuestro lado y finalmente también la estrategia jurídica que hizo que se lograra la privatización de la privatización sanitaria. Esta es por tanto la segunda reflexión que os quería hacer. Han cambiado las cosas desde que pasó todo aquello y ya ha pasado como decía antes tres años pues sí y no. Ha habido cambios en la situación actual y no en los problemas de fondo. Los cambios que se han dado son principalmente cambios de forma. Ahora nos encontramos con gobiernos más débiles. La correlación de fuerzas que existe a nivel institucional no es tan favorable como antiguamente. No hay mayorías absolutas. No tiene ese partido popular despótico que puede elaborar y decretar leyes a su antojo. La correlación de fuerzas ha cambiado y en ese sentido las formas en las que ellos quieren aplicar los planes privatizadores y los planes de recortes sin renunciar a la esencia de los mismos pero son otras. Pero el fondo sigue siendo el mismo y el fondo sigue siendo el mismo porque el capital de este país y el capital transnacional sigue apostando por el negocio de la salud porque mientras encuentre una mayor rentabilidad en el negocio sanitario que en otros sectores de la economía de servicios o de la producción etcétera etcétera mientras la tasa de ganancia de ellos descienda en unos sectores públicos o privados el capital apostará pues entonces por negocios que le resulten más rentables y en este caso es en el tema de la salud. El capital como dicen todos los economistas marxistas vuela de un sitio a otro buscando fundamentalmente la ganancia y en el nicho de la salud hay todavía mucho negocio y mucha ganancia por eso la esencia de la situación no ha cambiado y ellos lo hacen a través de dos mecanismos fundamentales uno lo que dice Harvey y el economista que es la acumulación por desposesión es decir la búsqueda de las privatizaciones la apropiación de lo público y con ello lograr quitar todo lo que es del pueblo y todo lo que es público para la acumulación de capital de las principales empresas y corporaciones internacionales. La otra vía que ellos están utilizando que es la explotación laboral en la administración pública y en la sanidad como en el resto de los sectores públicos y también privados que ya se ha dado con muchísima más antelación se está dando una situación de precariedad laboral cada vez mayor una situación en la cual nuestros salarios han descendido aproximadamente entre un 15% desde que comenzó la crisis un aumento de la jornada laboral que pasó de 35 horas a 37 horas y media todo ello es las formas que tienen ellos para intentar llevar adelante todos los planes tanto de privatizaciones como de acumulación ante esto nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo por una parte es una línea general que es la más conocida la que conocéis la mayoría de vosotros que es la defensa del modelo sanitario 100% público universal y de calidad la recuperación de todas las servicios y de todo lo que fue privatizado por ejemplo se ganaron una serie de cosas en la lucha de la marea blanca pero quedaron privatizados otros servicios como la lavandería de mejora del campo como el centro de transfusiones todo eso ahora está privatizado es necesario recuperarlo también es necesario que en las próximas luchas se dirijan hacia la derogación de dos leyes que son muy importantes y que han jugado un papel nefasto en las privatizaciones y en la quiebra del sistema universal uno que es la quincenna 97 y otra que es la 16 barra 2012 que fue aprobada por el gobierno de Rajoy y por el cual dejaron sin cobertura sanitaria a un millón de personas en ese sentido es donde se inscribe una de las campañas también que estamos haciendo que es la recuperación de los derechos laborales ahora junto con esta recuperación de la sanidad pública vamos estamos haciendo también una campaña que es por volver a recuperar las 35 horas la jornada semanal de 35 horas no solamente en el sector público sino en el sector privado y para esos sindicatos como en el que estoy el match con otros sindicatos del transporte sindicato ferroviario y otros sindicatos de la comunicación etcétera etcétera hemos iniciado una campaña por las 35 horas una campaña en la que queremos que no solamente se sume el sector público sino también en el sector privado bajo el lema de que trabajando menos horas trabajamos todos el reparto del trabajo esta aplicación por ejemplo de las 35 horas en el servicio de salud solamente en Madrid significaría la creación inmediata de 7.000 puestos de trabajo y a nivel estatal en la sanidad pública alrededor de 40 o 50.000 puestos de trabajo bueno esto es la campaña que estamos haciendo y la estamos haciendo con otros sindicatos y otras organizaciones en ese sentido queremos que toda la gente que tenga pues digamos intención o que tenga inquietud o iniciativa para llevar adelante también todas estas actividades se pongan en contacto con nosotros y puedan iniciar la lucha por las 35 horas la lucha también por la recuperación de todos nuestros derechos sociales y laborales y la lucha por la recuperación de una sanidad 100% pública de calidad y universal gracias muchas gracias Jesús también por esa lucha estamos aquí y para denunciar el expolio del que hemos sido objeto y la precariedad en la que nos ha dejado como tú mismo has señalado sin movilización social no hay posibilidad de articular una buena lucha política y hace falta una transformación social también que tenga una traducción política e institucional Floam Marchelesi tienes ahora la palabra muchas gracias la verdad es que me alegra muchísimo estar aquí sobre todo en un foro de este tipo donde podemos claramente en un titular que igual la de derechos y planeta finito van de la mano porque yo me pregunto ¿por qué demonios desde hace años siempre estamos tratando estas temáticas de forma sectorial y separada? como si lo social y lo ecológico fueran cosas distintas pues no compañeros y compañeras lo social y lo ecológico son dos caras de la misma moneda y para hacerlo y para explicarlo de forma muy clara voy a utilizar una teoría cocinera seguro que hay mucha gente aquí que os encanta cocinar ¿verdad? entonces la metáfora os va a gustar bastante y se llama la teoría de la tarta la teoría de la tarta es el imaginario colectivo dominante en las élites pero también en la mayoría de las corrientes de derechas e izquierdas incluso en la población y dice lo siguiente si queremos bienestar necesitamos crecer la tarta necesita crecer cuanto más tarta tenemos más podremos repartir gracias a los aumentos de crecimiento y los aumentos de productividad y de hecho esta teoría es la teoría que ha funcionado desde la segunda guerra mundial al principio funcionó más o menos bien durante lo que llamamos las 30 gloriosas había mucho crecimiento y que en este gran crecimiento teníamos un gran reparto entre capital y trabajo unos para sus beneficios otros para los sueldos o reducción de la jornada laboral por ejemplo sin embargo a partir de los 70 a partir de los petróleos 80 la vuelta del neoliberalismo empieza a no funcionar la tarta empieza a no crecer y aquí tenemos un problema pero un problema con tres dimensiones que son sociales y ecológicas a la vez primero porque nos damos cuenta que la tarta tiene un molde y el molde es finito no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito guste o no segundo porque la tarta depende de una cosa fundamental que sabéis perfectamente de la calidad de los ingredientes si los ingredientes son de mala calidad la tarta será envenenada contaminación del aire contaminación del agua mala salud de las personas y primero de los más empobrecidos que están viviendo en sus carnes la pobreza energética por ejemplo aquí en España el 15% de las personas y los hogares no pueden encender la luz y la calefacción y además por supuesto cuando la tarta se reduce ya no puede crecer pues unos comensales se sirven más que otros y aquí entramos ya en la correlación de fuerzas de poder que los 62 que decía antes Olivier ellos son los que se aprovechan de la poca tarta que se queda entonces aquí ya estamos viendo la primera relación que existe entre derechos humanos derechos sociales derechos laborales y ecología porque los derechos dependen de los recursos y de los sistemas disponibles pero eso no es todo también tenemos que hacernos otra reflexión porque a mí no nos estamos diciendo en los ámbitos nuestros tenemos que defender tenemos que garantizar tenemos que proteger el estado de bienestar pero aquí tenemos que hacernos una reflexión muy importante el estado de bienestar que conocemos ahora mismo en los países del norte en España en el resto de la Unión Europea depende de una cosa muy importante que se llaman explotación de los recursos naturales de los países del sur si tenemos el modelo de vida que tenemos en el norte el modelo de consumo de producción que tenemos el estado debe de estar con sus niveles de protección social es que porque nosotros una pequeña minoría de este mundo mundial estamos siendo América Latina África a coger los recursos que necesitamos para poder crecer no solamente en el pasado los 500 años de explotación en América Latina sino también ahora mismo mandando a las multinacionales para sacar el petróleo entonces tenemos que pensar que el bienestar sí pero también con derechos humanos con igualdad a nivel mundial porque la justicia ambiental lo que nos dice también es que todas las personas de este mundo tenemos el mismo derecho a tener acceso a los recursos naturales y no solamente la minoría que estamos viviendo en el norte que además tiene otra consecuencia que tú citabas antes sobre este mundo el modelo de producción y de consumo que tenemos en el norte tiene impactos en el sur esos impactos crean lo que comentaban antes los compañeros migraciones ahora mismo la mayor causa la mayor causa de migraciones en el mundo es climática 40 millones de personas al año y los que hemos creado el cambio climático somos el 20% de las personas que vivimos en el norte más las élites dominantes del sur entonces tenemos que hacer esta relación entre modelo de crecimiento y derechos y entre estado de bienestar derechos ecología y planeta finito entonces para dar una respuesta tenemos que dar una respuesta sistémica que dé al mismo tiempo una respuesta para unos derechos sociales laborales humanos para todas y todos no solamente en el norte sino en el norte y en el sur y además respetando los límites del planeta para esto cuatro pistas de propuestas uno cambiar el imaginario colectivo con una cosa muy clarita el crecimiento no es la solución el crecimiento es el mayor problema que tenemos ahora mismo en nuestras economías y modelo de vida el crecimiento va en contra la ecología el crecimiento en las economías desarrolladas como las nuestras no lleva a bienestar y además os voy a decir una cosa os guste o no nos guste o no el crecimiento no va a volver y aquí tenemos que cambiar la forma de pensar y que llamamos riqueza que llamamos producción que llamamos consumo y que llamamos buena vida lo segundo una transición ecológica y justa de la economía donde ya decimos que los únicos empleos que valen son los empleos que crean utilidad social y ecológica que los empleos que vamos a fomentar son los empleos en los sectores verdes sostenibles y justos que vamos a abandonar los sectores marrones los sectores de las energías fósiles los sectores de la gran banca por ejemplo y vamos a invertir en los sectores que son intensivos no en capital no en emisiones de carbono no en energía fósil sino en sectores que son intensivos en mano de obra intensivos en calidad de vida y intensivos sobre todo en respetar el planeta y aquí la buena noticia es que hay muchísimos más empleos en esos sectores que los sectores marrones una transición ecológica a la economía crea empleo y respeta el planeta al mismo tiempo los que han destruido empleo a punta pala son los mismos que han destruido el planeta a punta pala los que podemos crear empleo muchísimos más de 20 millones en Europa más de 2 millones en España somos la gente que al mismo tiempo defendemos el planeta eso se llama energía renovable rehabilitación de edificios economía del cuidado agricultura ecológica movilidad sostenible economía social y solidaria aquí tenéis las fuentes de empleo respetando los ecosistemas tercera pata el reparto no digamos crecimiento digamos reparto con una doble estrategia de mínimos y de máximos de mínimos primero significa que existe suficiente riqueza como para que toda la gente pueda vivir de forma digna y por ejemplo se llama renta básica incondicional al mismo tiempo estrategia de máximos porque si existen límites en este planeta también también existen límites de sueldos y rentas eso se llama renta máxima y las dos luchas tienen que ir de la mano por abajo y por arriba y como decimos reparto también decimos reparto de todos los trabajos reparto de los trabajos productivos y reparto de los trabajos reproductivos no vamos a crecer vamos a repartir las riquezas sociales económicas y ecológicas y por último para que esto funcione necesitamos democracia democracia y por supuesto una nueva correlación de poder y de fuerzas y la democracia también nos sirve para redefinir entre todas y todos por qué producimos por qué consumimos y para qué tenemos una buena vida para construir desde abajo y desde las instituciones un pie en la calle un pie en las instituciones una nueva ropa que nos diga lo siguiente el buen vivir es nuestra capacidad de vivir bien y felices dentro de los límites del planeta gracias muchas gracias muchas gracias es verdad que ya el crecimiento ni es posible ni es deseable y en relación al reparto y la tarta que está muy bien este este símil que has usado es curioso que algunos piensen que al reducirse el tamaño de la tarta lo que hay que hacer es cambiar el criterio de reparto o sea que cuando la tarta es grande se reparte entre cuatro pero cuando la tarta es pequeña no se sigue repartiendo entre cuatro sino que son dos solo los que tienen acceso a la tarta y otros dos quedan fuera esos son los criterios de reparto que se vienen usando tenemos ahora un minuto para recoger preguntas no sé si hay alguien en la sala que nos puede ayudar con las tarjetas ¿hay alguien? sí puedes hacer el reparto de tarjetas para que los que queráis y las que queráis podéis ahí apuntar vuestras preguntas para el debate el debate final bien bueno pues ahora daremos pasos a nuestros dos laboralistas Adoración Guamam y Antonio Bailos Adoración tienes la palabra muchas gracias buenos días en primer lugar creo que es importante remarcar que el habernos organizado y el haber decidido estar hoy aquí juntas juntos para construir alternativas entre todas es ya per se una victoria una victoria porque sin duda necesitamos ser capaces de articular propuestas propuestas sistémicas como decía Flogan y necesitamos una estrategia contra esta acumulación por desposesión que señalaba el compañero esta acumulación por desposesión que tiene una traducción clara en la degradación del trabajo y en la degradación de los derechos a él asociados como sabemos en España la degradación del trabajo ha alcanzado proporciones desmesuradas y fundamentalmente desde el año 2008 desde ese año hasta el 2014 se han destruido 3,7 millones de puestos de trabajo más del 18% del total de empleos y se han desmantelado las líneas rojas del sistema tradicional de protección de derechos laborales el nuevo modelo que se integra el nuevo modelo que se nos está imponiendo a base de la presión que ejerce el desempleo es el modelo caracterizado por la palabra precariedad que se ha instalado en nuestras vidas que se ha instalado en el imaginario social y que parece inevitable estamos delante de un momento en el que parece inevitable parece necesario que aceptemos trabajos indignos super explotados contingentes como una manera por sobrevivir la única manera de sobrevivir por tanto es aceptar que nuestra vida laboral tiene que pasar necesariamente por un trabajo indigno que ha perdido los derechos y que ha perdido las condiciones que en otro momento nos hacían vivir bien evidentemente en esta degradación del trabajo se ha realizado por una estrategia una estrategia normativa guiada por la Unión Europea con los estados miembros que le son cómplices y orientada desde diferentes ámbitos empresariales y políticos como la única posibilidad y desde luego no pasa solamente en España pero aquí tenemos un momento especialmente grave no voy a daros muchas cifras pero si algunas es importante saber que todavía hay 4.779.000 personas que aparecen como desempleadas pero que en realidad son más evidentemente estamos lejos de la tasa de desempleo del 27% que marcó un hito histórico en 2013 y esa bajada cuantitativa del desempleo la están utilizando para pretender convencernos que estamos ante el momento de la recuperación basta con recordar otras cifras para saber que esta recuperación es una ficción basta con recordar que hay 2.328.000 personas que son desempleadas de larga duración el desempleo juvenil sigue en un 46% que la tasa de temporalidad casi llega al 26% que 2 de cada 3 personas que parecen recuperar porque encuentran trabajo lo hacen a través de un trabajo temporal que de hecho 2 de cada 10 personas que ya no figuran como desempleadas en realidad lo que han hecho es abandonar la búsqueda de trabajo o abandonar el país que no es cierto que hayan encontrado empleo que este descenso de la tasa de actividad es muy preocupante y que además estamos ante el fenómeno de la agravación de la pobreza se agrava y se agrava tanto por el fenómeno de trabajadores y trabajadoras pobres como por la desposesión que está suponiendo el haber retirado el haber reducido la cuantía de las prestaciones y el haber reducido la cuantía de la protección social bien todos estos datos indican que la recuperación es una ficción y que en realidad nos encontramos ante un proceso de transformación ese proceso que se comentaba de acumulación por desposesión y esto está sosteniéndose de manera normativa por una estrategia fundamentada en las recomendaciones por países de la Unión Europea que se están imponiendo a los Estados miembros por unos Estados miembros como el Estado español que acoge estas recomendaciones y las traduce en reformas laborales impuestas a golpe de real decreto ley que nos está llevando hacia un cambio total de modelo de relaciones de trabajo las reformas laborales de la precarización se producen por la vía del abaratamiento del coste de la mano de obra porque proliferan los contratos atípicos porque se flexibiliza el límite del contrato de tiempo parcial por una serie de reformas que estamos sufriendo que podríamos desgranar pero que todas las conocemos porque todas tenemos a alguien o nosotras mismas que ha pasado por contratos atípicos por tiempos parciales por contratos de tres horas porque hemos visto como nuestros salarios están reduciendo porque hemos visto como y luego nos lo relatará Antonio como el poder colectivo el poder de los sindicatos se desvanece porque hay una estrategia para eliminar ese poder colectivo y ante todo esto cuál es nuestra alternativa ante este diagnóstico que ya es conocido que no merece la pena profundizar en el mismo cuál es nuestra alternativa y esto quizá es la pregunta más importante porque realmente podemos pensar en el Estado social en el modelo antiguo como una utopía que nos permita caminar ese Estado social de generación de derechos vinculados al trabajo nuestra utopía de futuro creo que no creo que todas pensamos que no creo que hay que repensar repensar el modelo del que partimos para poder pensar alternativas aquel obrero masa sobre el que se fundamentó la regulación de los derechos laborales es un modelo que ya no es el actual el mercado de trabajo ya no es susceptible de foto fija las categorías las categorías de vulnerabilidad se multiplican parece que ahora mismo los emprendedores y las emprendedoras son ese futuro ficticio que nos lleva a vendernos más baratos que nunca ante el mercado de manera individual y ya ni siquiera con la protección colectiva y además ya nos vende que ha desaparecido el trabajo cada vez hay menos empleo y que por tanto hay que vendernos más barato hay que combatir todo esto y que plantear alternativas en primer lugar es evidente que el trabajo entendido como venta de la mano de obra y el trabajo entendido como producción de utilidades sociales está más presente que nunca es evidente que puede no haber ese empleo asalariado pero sí que hay trabajo y que el problema es que el modelo anterior de regulación de este trabajo tenía fallos que también hay que tener en cuenta ese modelo anterior de regulación de relaciones de trabajo y de derechos sociales que vinculaba los derechos sociales al trabajo asalariado ha provocado fallos y esos fallos tenemos que tenerlos en cuenta y presentes para construir otro modelo en primer lugar el haber colocado al trabajo asalariado en el centro y haberle vinculado los derechos sociales los derechos de protección social ha provocado un primer fallo que es que cuando hay unas elevadas tasas de desempleo parece necesario que aceptemos cualquier empleo para sobrevivir y automáticamente parece posible reducir nuestros niveles de protección social y condenarnos a la estigmatización de la asistencia del asistencialismo pero además ese modelo de puesta en el centro del trabajo asalariado ha desvalorizado otros tipos de trabajo que es el reto que tenemos ahora mismo valorizar el trabajo con mayúsculas y reconocer ese trabajo que no está actualmente reconocido como productivo pero que es fundamental para la vida y que requiere la más la consideración y la dignificación inmediata el segundo fallo de la regulación es este mismo el patriarcalismo el haber mantenido en el centro un modelo patriarcal de relaciones de trabajo el haber aceptado que el derecho capitalista del trabajo el haber aceptado un derecho del trabajo fundamentado en el hombre y construido a partir del varón como figura central un modelo que presupone que el trabajador asalariado se incorpora a la vida en edad laboral y permanece en la vida hasta la edad de jubilación dedicando todo el tiempo a la vida activa y sin preocuparse del cuidado y sin preocuparse de la crianza y sin preocuparse de su propia existencia este modelo de trabajador champiñón que llega a la puerta de la fábrica vestido reproducido perfecto para vender su fuerza de trabajo porque ya en sí mismo acumula otra fuerza de trabajo que le ha puesto normalmente una mujer no se ha considerado el trabajo de los cuidados esenciales para la supervivencia y este corsé normativo esta regulación normativa del trabajo que no consideraba los permisos que no consideraba el tiempo necesario para cuidar ha ido en detrimento por supuesto de las mujeres de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y de la dignificación del trabajo de cuidados generando segregaciones generando desigualdades e impidiendo una adecuada dignificación de nuestro trabajo por tanto es necesario replantearnos el modelo anterior evidenciar los fallos del modelo anterior y evidenciar que necesitamos otro concepto de trabajo otro concepto de trabajo posible hay una compañera la profesora Laura Mora nos brindaba un concepto de trabajo posible considerando trabajo como toda actividad humana que genere valor para la sociedad que aporte una transformación del conocimiento y que construya un puente entre el sujeto individual que genera trabajo y el sujeto colectivo en cuyo beneficio o enriquecimiento redunda hay que ir más allá hay que ir a un trabajo con mayúsculas y hay que ir a un trabajo en el cual puedan sentirse representados todas y todos los que son explotados y los que tienen que auto explotarse la urgencia por utilizar este nuevo concepto de trabajo y construir alternativas es mayor que nunca porque ellos ya tienen una alternativa su alternativa es el contrato de cero horas el employment at will los empresarios los trabajadores accionistas son los mini jobs son todas estas alternativas que van hacia la explotación y que nos vienen impuestas ya del norte y cuál es la nuestra la nuestra requiere por tanto romper con esa hegemonía cultural que nos impulsa que nos intenta hacer creer que hay que aceptar cualquier trabajo por el hecho de tener la oportunidad de que nos den uno porque hay que vender nuestra mano de obra de manera más alta posible porque es nuestra única oportunidad para sobrevivir no es cierto no es cierto que no haya trabajo si lo hay hay más trabajo que nunca hay que reconocerlo y hay que plantear alternativas de manera colectiva muchas las han dicho nuestros compañeros antes y muchas las vamos a construir en el foro de esta tarde en los dos foros de esta tarde nos vamos a sentar movimientos luchas sindicatos partidos y fundamentalmente muchísima gente para desde abajo ir construyendo esas alternativas que nos permitan movilizarnos y plantear que queremos otro trabajo que queremos otros derechos y que la regulación de estos derechos y de este trabajo es posible construirla desde abajo y a la izquierda muchas gracias muchísimas gracias adoración está claro que nuestro modelo empieza ya a perfilarse y parece que tiene algunas dosis de anticapitalismo está claro que ha de ser ecologista y también está claro como adoración ha señalado que ha de ser feminista Antonio tienes la palabra muchas gracias bueno el ser el último tiene sus ventajas primero ya yo creo que la la mirada global sobre el tiempo en el que hemos estado viviendo la mirada global crítica sobre sobre ese tiempo de la crisis ha quedado vista desde varias facetas y luego porque yo estoy en el bloque de laboralistas es que he tenido la fortuna de encontrar digamos de haber escuchado primero a adoración Guamán sobre esta reflexión efectivamente sobre el tiempo y el tiempo en el que vivimos y en el futuro yo voy a hacer una intervención muy esquemática que fundamentalmente intenta interpretar digamos lo que los que han sido las políticas de austeridad y lo que ha sido la gobernanza de lo que es la gobernanza económica europea en una clave puramente represiva es decir fundamentalmente me parece y este es el síntesis de lo que quería señalar que la gobernanza económica lo que hace es una transición a un modelo neo autoritario de relaciones laborales este es el primer elemento el segundo es que como una transición a un modelo neo autoritario de relaciones laborales lleva consigo también la necesidad de desarticular las resistencias a ese digamos las resistencias a esa gobernanza y fundamentalmente las resistencias que han deslegitimado y han erosionado los mecanismos de la gobernanza esos son los dos puntos fundamentales los que yo ahora muy brevemente quiero agradecer me estoy refiriendo que la todo lo que sabemos mecanismo de estabilidad las reformas estructurales en los países del sur el gran consenso entre el partido popular europeo y el partido y el grupo socialista socialistas y demócratas me parece que se llama europeo es decir en definitiva todo lo que es sobre lo que se ha construido la gobernanza económica normalmente nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de sus efectos sociales y económicos y normalmente aquí lo que hablamos es la crisis de empleo la idea de la devaluación la idea tan neoliberal de que devaluación salarial y despido es la receta que se impone etcétera bueno yo creo que se puede priorizar otra lectura que es una lectura según la cual justamente ese efecto social y político de las reformas tiene una intencionalidad política que es la que es prioritaria desde el punto de vista de los los hacedores de los policy makers de la Unión Europea es decir que no solo estamos hablando de la degradación de la acción colectiva o de acentuar los procesos de precarización de rotación de fragmentación etcétera sino que realmente lo que aparece ahí es que estamos viviendo una situación de excepcionalidad de excepción una situación de excepción que se justifica sobre un motivo económico pero que realmente sirve es una fórmula para derogar derechos fundamentales derechos humanos fundamentales y derechos constitucionales fundamentales y además es una es una estrategia global no es una estrategia que solo golpee aquí a este o otro país sino que es una estrategia global yo sencillamente vamos pongo un ejemplo clásico del contrato único el contrato único es hoy una palabra de orden es una palabra de orden una consigna que viene tanto que viene procedida de un estudio de la comunidad europea de la unión europea sobre la modernización del derecho al trabajo pero que hoy lo vemos repetido en cada uno de nuestros países es decir el contrato a tutela creciente italiano las reformas que se van a producir ahora en Francia en donde se va a introducir también el contrato único el debate nuestro es decir hay una hay una uniformidad en la manera de contemplar este tema como insisto como una situación de excepción es un estado de excepción que se está imponiendo para impedir la democracia y para impedir la democracia en qué sentido en el sentido de por un lado erosionar la base fundamental de los derechos colectivos de los trabajadores que es evidentemente la idea del desempleo de masa la idea de la precarización etcétera lo que tiene una una repercusión muy fuerte en la idea de la devaluación de la organización de la organización permanente y luego naturalmente digamos hay una antisindicalidad que una antisindicalidad explícita en esas políticas de gobernanza europea que es una antisindicalidad que es muy clásica del neoliberalismo pero que entre nosotros fundamentalmente busca el romper la capacidad de representación general del sindicato en torno a la tasa de cobertura de la organización colectiva y por tanto romper esa potencia ese poder contractual sindicato y luego naturalmente también impedir la capacidad de interlocución del sindicato y reprimir su capacidad de intimidar es decir uno no negocia si no tiene fuerza si no tiene intimidad y ahí viene la segunda parte de mi intervención es decir este modelo neautoritario de relaciones laborales que desde mi lectura es el elemento básico de las políticas de austeridad el elemento básico que buscan las políticas de austeridad realmente se construye también sobre un proyecto de desarticulación desarticulación perdón de las resistencias que las políticas de austeridad han encontrado sobre todo en España es un laboratorio muy interesante para reflexionar sobre el tema ¿por qué? porque en España como ha señalado antes Jesús el ciclo de luchas y el ciclo de movilización que hemos tenido no como revuelta sino como digamos como permanencia como situación permanente durante cuatro años realmente es un elemento muy excepcional en otros países europeos y que naturalmente además en ese ciclo de luchas se han articulado formas nuevas de lucha y formas clásicas de lucha y en ese sentido el proyecto represivo general que lleva consigo esta idea neo-autoritaria lo que también por otra parte lo ha dicho Olivier antes cuando ha hablado del giro autoritario en toda Europa bien pues yo creo que ha generado instrumentos represivos nuevos y reutilización de los instrumentos represivos clásicos instrumentos represivos nuevos fundamentalmente para enfocar las nuevas formas de resistencia social los escraches rodear el congreso tomar la calle las mareas ciudadanas para eso para todo eso la primera respuesta represiva fue acudir a los jueces a la sanción penal pero ahí en ese aspecto la respuesta del aparato judicial fue una respuesta más garantista y entonces esta estrategia de represión esta estrategia de desarticulación de la resistencia ha requerido una medida que inmunice la represión policial coloca el centro de gravedad sobre la policía sobre la represión policial y la inmuniza frente a cualquier control judicial y eso es ni más ni menos lo que conocemos con la ley orgánica de seguridad ciudadana eso es ni más ni menos lo que conocemos como la ley de mordaza que naturalmente hablaremos luego de la necesidad de su derogación inmediata pero además de eso frente a lo que son las formas clásicas de resistencia social sobre todo la huelga como elemento por excelencia como medida de presión por excelencia se han utilizado siempre mecanismos prepenales de digamos de represión de forma muy intensa fundamentalmente la agresión mediática no es tampoco una cosa extraña el reconocer que el digamos la libertad de empresa perdón la libertad de lo que son la libertad de información en la que se basan los medios de comunicación es desde hace mucho tiempo libertad de empresa y por tanto son medios empotrados en el poder económico y luego naturalmente una intensa presencia policial que intenta reprimir físicamente en los lugares de trabajo la huelga esto es el elemento además de eso naturalmente una utilización de la técnica de imposición de servicios mínimos en las huelgas de servicios esenciales o mecanismos muy alambicados y muy frecuentes de sustitución de huelguistas bueno estos instrumentos prepenales digamos de represión de la huelga no han sufrido el efecto que el poder económico y político quería es decir en términos generales podemos hablar de un cierto fracaso de esas estrategias de disuasión ¿por qué? pues porque fundamentalmente la agregación sindical y de masas que se ha ido generando en ese ciclo de luchas pues ha también tenido una cierta epicidad una cierta inteligencia en el desarrollo de determinadas luchas y sobre todo también como se señalaba con el tema de las mareas una relación muy directa entre la lucha concreta de los trabajadores con digamos un ambiente social un apoyo social importante estoy hablando de casos que todos conocéis la huelga de limpiezas de Madrid la huelga de Coca-Cola de hecho luego en uno de los seminarios se analizará este tema etcétera etcétera y por tanto ahí además existía también ha habido también una labor jurídica una labor de acción jurídica también como en el caso de las mareas blancas muy muy interesante en el sentido que las prácticas por ejemplo de esquirolaje las prácticas de sustitución de huelguistas o incluso de imposición de servicios mínimos han sido derrotadas bueno pero por eso sin embargo se ha visto obligado bueno se ha visto obligado se ha utilizado de una manera muy masiva se ha acudido al código penal a la represión penal como un elemento de disuasión y como un elemento ejemplarizante y esto es un tema importante porque se utilizan preceptos no normalmente no puestos en práctica del derecho penal como son si no si yo esto en un minuto me basta como es simplemente fíjate como me pongo ya nervioso tiro todo claro bien y cuáles son esos instrumentos fundamentalmente el delito de coacciones entendiendo que el piquete es el medio natural para coaccionar a los trabajadores y naturalmente otro tipo de delitos que vienen del viejo código de la vieja noción de orden público por tanto se redescubre el código penal se utiliza el ministerio fiscal como una instrucción de gobierno para que emplee masivamente el arma penal como forma de represión se considera como un elemento constitutivo el informe policial que es el que construye el hecho criminal es decir es la policía la que determina que son criminales los sindicalistas que están en el piquete de huelga y determina quiénes son estos por otra parte y naturalmente supone una incriminación en masa de sindicalistas y activistas sindicales más de 300 personas bueno esto ha generado a su vez una fortísima campaña de movilización social que en el caso más reciente que todos conocéis y que además alguno de los de sus protagonistas están en este plan plan B que es la absolución de los 8 de Airbus pero no olvidemos que a pesar de esa absolución y por el hecho muy importante y aparte que quedan muchos más no olvidemos los 5 años que han pasado esas personas y que han estado bajo control policial es decir hay un elemento muy claro de disuasión de represión directa como tal bueno naturalmente la alternativa en este tema es un poco y ya con esto cierro es lo que se decía al principio por María Victoria es decir la unión importante entre lo que son los derechos es la lucha por derechos laborales la típica resistencia y un elemento muy típico el respeto de los derechos humanos desde un punto de vista universal es decir no estamos hablando solo de los derechos de los trabajadores estamos hablando de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país no solo estamos hablando de un problema de salario o de empleo estamos hablando de la democracia Muchísimas gracias Antonio está claro que el expolio no solamente digamos supone una violación de derechos sociales como bien has indicado sino también una violación y un retroceso profundo en derechos civiles como hemos estado viendo y viviendo lamentablemente en este país en estos últimos años Bueno es el momento de abrir el debate me van a pasar las tarjetas con las preguntas Muy bien vamos a ver cómo organizamos esto porque algunas son un poco largas Sí Ánimo Sí Bueno no sé si se han hecho preguntas pero veo que bueno alguna va dirigida a personas en particular otras son más generales para Floren para Adoración Bien voy a empezar por las que son un poquito más particulares si me puedes ayudar si Adoración gracias Bien Floren se dice me gustaría escuchar tu opinión sobre la industria alimenticia sobre la actual forma de comer y si esto tan simple y cotidiano tiene una relación directa e inofensiva en un planeta finito muchas gracias y hay una segunda pregunta si quieres acumulo las dos y respondes y así voy organizando las demás ¿cómo relaciona la crisis de refugiados con el cambio climático? ¿qué son los migrantes medioambientales o refugiados climáticos y en qué punto está la legislación al respecto? podemos si quieres comenzar respondiendo esto mientras organizamos las demás bueno sobre refugiados climáticos lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué por ejemplo o qué llamamos un refugiado que migra por razones climáticas vamos a tomar un ejemplo muy concreto porque es verdad que dicho así parece un poco esotérico ¿verdad? es verdad que ahora mismo ha llegado un millón de personas desde Siria entonces decimos ¿pero por qué han llegado? y la primera respuesta que solemos dar es porque hay una guerra ¿pero por qué hay una guerra en Siria? mucha gente va a contestar no, pues razones geopolíticas económicas democráticas bien ¿pero por qué estalló el conflicto en Siria en unas zonas muy concretas? pues tienes que saber que en Siria desde el año 2000 conocieron la peor sequía de su historia que eso supuso que millones de personas no podían tener acceso al agua potable que la mayor parte de su ganado murió que no tenían cosechas y eso supone al mismo tiempo que estas personas decenas de millones de personas empezaron a migrar no fuera de Siria porque las primeras migraciones no suelen ser fuera del país suelen ser internas regionales y esas personas fueron a las ciudades más importantes de Siria a los barrios pobres empobrecidos y esto ha sido uno de los factores que ha creado la desestabilización de Siria no el único factor ojo porque son factores multidimensionales porque entra lo social entra lo económico pero también entra lo ecológico y lo climático muchísimas crisis ahora mismo se deben también a factores climáticos y a factores energéticos como por ejemplo las revueltas del hambre las primeras árabe que también tienen que ver con factores energéticos y factores climáticos y por eso al final os dicen Naciones Unidas que 40 millones de personas al año migran por razones climáticas 40 millones de personas pero el problema que tenemos es que estas personas estos refugiados climáticos o mejor dicho socioambientales porque todo esto está vinculado no tienen ninguna protección ni reconocimiento a nivel internacional porque el convenio sobre refugiados nos dice desde 51 y en ese momento pues el cambio climático ni se sabía por lo menos ni se estaba en la mesa en la agenda política y social y reconoce los refugiados por razones de persecución de por raza étnica de nacionalidad de religión pero no hay ninguna palabra sobre razones climáticas ambientales eso es el primer problema que tenemos y la propuesta que hacemos es muy clara añadir un protocolo a este convenio de Ginebra que nos diga claramente que existen refugiados vinculados a razones ambientales y también se puede pasar en la legislación europea existe una legislación europea sobre migraciones por ejemplo legislación de migraciones temporales internacionales de trabajadores estacionales aquí también podríamos y deberíamos incluir este reconocimiento y por último por supuesto en la legislación nacional por ejemplo Suecia y Finlandia reconocen los refugiados ambientales dentro de su legislación y eso se puede hacer también en España pero realmente si queremos luego responder a más largo plazo a la cuestión de los refugiados climáticos además de dar una respuesta en el corto medio plazo a través de la legislación también supone actuar en las causas más profundas para que estas personas no tengan que emigrar y eso supone claramente además de las ayudas financieras que podemos dar por la responsabilidad que tenemos por la deuda ecológica que tenemos también supone al mismo tiempo cambiar radicalmente el modelo de producción y de consumo en el norte queremos menos refugiados pues quizás pensar en cómo estamos viviendo y aquí lo puedo enlazar con la segunda parte de la pregunta la pregunta de su alimentación pues si hablamos de derechos por ejemplo de derechos de los que toda la gente tenemos el mismo derecho a vivir en un planeta finito sostenible vamos a ver la alimentación porque una parte es el problema que tenemos con la agroindustria que por supuesto nos está llevando hacia un modelo totalmente sostenible injusto pero al mismo tiempo tenemos que pensar en la forma que tenemos nosotros de alimentarnos y voy a coger un ejemplo muy simple ahora mismo una de las razones más importantes de cambio climático y recordad cambio climático que crea a su vez desesabilización nacional del sur y refugiados al final es por ejemplo la producción y consumo de carne es una de las mayores razones de producción de emisiones de CO2 con el transporte y solamente para que tengáis una idea de que estamos hablando si hablamos de derechos a nivel internacional que todos y todas las personas tenemos los mismos derechos para que viviéramos de forma sostenible y justa en este mundo el nivel de carne que podemos comer al año sería 20 kilos comemos de media de media los españoles europeos 100 kilos de carne aquí tenemos una buena respuesta también queremos actuar vamos a actuar pero de verdad vamos a cambiar el modelo de producción por ejemplo de la carne vamos a dejar la agroindustria y sus beneficios vamos a premiar a los pequeños ganaderos extensivos ecológicos y al mismo tiempo vamos a cambiar nosotros también vamos a cambiar de dieta y eso es una respuesta que es global y eso tiene que ver con los derechos que tenemos y nuestros derechos también impactan sobre los derechos de las personas del sur tenemos que pensar de forma sistémica para que todos y todas tengamos derecho hoy y mañana en un planeta finito muchas gracias muchas gracias floren hay alguna pregunta dirigida de oración alguna otra que contestará Antonio Bailos también alguna un par de ellas que contestará Olivier alguna de carácter general como queráis de oración quieres contestar tu pregunta la pregunta que viene de programas solidarias la pregunta es la siguiente es el empleo una respuesta equivocada a una pregunta equivocada como combatimos desde las asambleas de precarias la situación del mercado laboral además de con la protesta y la movilización y como evitar el trabajo precario si la necesidad de impera yo creo que evidentemente la respuesta equivocada a la pregunta equivocada la pregunta es cómo acabar con el desempleo la respuesta que se nos da es el desempleo se va a acabar cuando consigamos crear empleo y para ello vamos a promover la competitividad del Estado a base de evaluar nuestra vida nuestros salarios para de esa manera que vengan empresas y que puedan aumentar también su tasa de ganancia porque nosotros nos vendemos más barato desde luego esto además se demuestra que no solamente es ineficaz sino que está generando un modelo que nos lleva absolutamente hasta el desastre social y es ineficaz porque el sector privado se ha demostrado incapaz en estos momentos de asegurar algo tendente hacia el pleno empleo el problema es que las soluciones que se están dando en los últimos tiempos son soluciones de parche que no bastan no basta con decir vamos a derogar las reformas laborales ni una ni dos ni tres sencillamente el modelo en general ya no admite no admite más parches hemos de dar una respuesta capaz una respuesta ambiciosa capaz de asumir el reto que se nos plantea en estos momentos que es cómo generar el bienestar de las mayorías sociales y cómo asegurar un futuro y una vida digna para nosotras y para nuestras generaciones futuras cómo evitar que en estos momentos se vaya ampliando cada vez más la brecha de género cómo evitar que los jóvenes estén pagando las consecuencias de la crisis y que tengan que emigrar y que se destorten sus carreras laborales cómo evitar que las mujeres sigamos pagando la situación actual de crisis con nuestro trabajo que se vuelve a oscurecer y ocultar en el ámbito de los cuidados no reconocidos bien necesitamos un plan ambicioso necesitamos estrategias ambiciosas yo creo que todas tenemos en la cabeza que hay dos sobre la mesa en los últimos tiempos que una de ellas la ha comentado antes Fogán la renta básica universal y otra de ellas es el trabajo garantizado son alternativas globales alternativas de cambio de modelo que implican una puesta en marcha decidida desde los poderes públicos pero también con el contrapoder social necesario de otro modelo creo que no son en absoluto incompatibles vamos a debatirlas esta tarde en el segundo taller y son arriesgadas pueden haber otras pueden compatibilizarse y esa es la manera contestar diciendo no vamos a seguir hablando de empleo vamos a hablar de trabajo trabajo con mayúsculas y a partir de ahí vamos a ver cómo conseguimos el bienestar mediante el trabajo y mediante la actuación de lo público y desde el contrapoder social ¿qué hacemos desde las asambleas de precarias? pues es que no están solas las asambleas de precarias no deberían de plantearse construir alternativas solas por eso creo que es importante la sinergia entre sindicato movimiento alternativas y las que tienen un pie en las instituciones para plantearse y pensar cómo hacer tanto exigencias de nueva regulación como alternativas de construcción de economía solidaria y poder popular para que podamos ir generando trabajo y reconstruir trabajo fuera de lo estrictamente reconocido ahora como el trabajo asalariado por último ¿cómo evitar hoy un trabajo precario sin necesidad de impera? bueno pues ahí está ahí está el gran reto con estas respuestas con estas alternativas globales que lo que van a evitar es que tengamos que seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo por salarios de miseria y que esto parezca que se nos impone como única alternativa muchas gracias adoración Antonio si te parece contesta la pregunta que se te ha formulado la pregunta es una es una pregunta muy difícil de responder porque cuando hay conflictos entre trabajadores y movimientos de defensa de medio ambiente ¿cómo nos comportamos? esta es la la pregunta y sobre todo sobre el momento concreto no tanto sobre el día es decir el preguntante dice que hacemos el día de cierre de la fábrica no mañana el día mismo eso es lo que viene a mantener bueno la pregunta por tanto es una pregunta que hace referencia a un a un gran tema es decir que es la la relación entre una vieja manera de vamos yo creo que es la teoría de la tarta a la que se estaba refiriendo en una gran medida es decir durante un tiempo yo creo que la ideología clásica de las organizaciones que defienden a los intereses de los trabajadores era la ideología del crecimiento del crecimiento de desarrollo y por tanto no se planteaban una reflexión sobre el modelo el modelo económico como tal hoy yo creo que sin embargo eso ha pasado yo creo que eso es una etapa que ha pasado que estamos ya en otro lugar y no solo estamos en otro lugar sino que realmente existe un compromiso por así decirlo muy transversal entre lo que se decía al comienzo por nuestra coordinadora es decir la necesaria confluencia entre la lucha por los derechos sociales y la lucha por la transición ecológica esto está más o menos aceptado pero el problema como muy bien hace el proponente es cuando llega el conflicto cuando llega el momento en el cual hay que cerrar una fábrica por contaminante etcétera bueno yo mi experiencia ahí es que curiosamente entre esos conflictos concretos que no se materializan de la noche a la mañana sino que tienen un largo proceso pues en esos conflictos concretos se está funcionando bien es decir se está funcionando con problemas hay que tener en cuenta que la pluralidad que se da en los movimientos sociales de defensa de los intereses de las clases subalternas esa pluralidad es una pluralidad conflictiva pero en lo que yo entiendo y lo que he conocido tanto desde el punto de vista de la negociación interna entre trabajadores y el proyecto de digamos de regulación con el que pueden enfrentarse y desde el punto de vista también externo pues el punto de vista externo es muy importante porque es como en un momento dado las ayudas del Estado pueden en un momento dado comprender esto como las ayudas del Estado pueden en un momento dado servir de colchón de amortiguador de muchos de estos conflictos pero en principio mi idea o lo que yo querría trasladar a quien lo pregunta es que se ha avanzado mucho y en la práctica no hay es decir hay formas de resolución muy interesantes y muy interesantes y muy practicadas de resolución de estos conflictos no en un sentido contra en un sentido que siempre digamos que siempre vence por así decirlo la idea de la sostenibilidad y no tanto la idea de la de la garantía de un empleo por otra parte de un empleo que es siempre lábil y es siempre frágil Muchas gracias Antonio Olivier Tengo dos preguntas ¿Cómo construir una nueva relación de fuerzas para un proyecto alternativo al modelo productivista actual y no solamente en el mundo de la empresa no solo con el empleo y los asalariados creo que la respuesta es cuando hablaba de una reapropiación colectiva no se trata solo de la relación capital trabajo en un modelo económico sino a través de una reapropiación de riquezas podemos recolocar la democracia si hay determinados sectores que están controlando la población entonces la población en su conjunto no solo dentro de las empresas sino también fuera de las empresas tendrá el poder de decidir el tipo de producción que quiere establecer por eso la propiedad pública es también una entrada para encontrar un equilibrio entre las cuestiones sociales y las cuestiones ecológicas medioambientales hay una parte en Francia por ejemplo del movimiento sindical que no llega a ver la transición energética en el nombre del empleo por otro lado hay partidos políticos que no tienen en cuenta las cuestiones de empleo en una transición ecológica entonces si se intenta relocalizar un medio de producción para eliminar los intermediarios entre el productor y los consumidores eso afecta a la cuestión de la propiedad como podemos hacer para que la población vea las necesidades y establezca la producción de lo que necesita una de las figuras del movimiento alter mundialista en el libro romper con capitalismo dice que se ha reculado tanto hoy en día en las conciencias que nos es más fácil ver el fin del mundo que el cambio de la sociedad es decir que por el calentamiento global vemos el apocalipsis es un tema oficial que incluso habla en las clases dominantes hemos visto al presidente de Estados Unidos diciendo que nos podíamos morir todos es un tema candente en cambio decir que puede que no moramos todos que podemos crearnos modelos de producción y consumo no es un tema candente nos está hablando de ello podemos inventar una nueva manera de producción que nos ayude a luchar contra el calentamiento global cuando se defiende esto o nos llaman de utopía o de peligrosos tras eso hay una lógica que afecta a la lógica de mercado que es un sistema ponemos la producción delante y después se plantean los problemas de atribución entonces recalentamiento global y las emisiones de carbono se deben a esta lógica hay que cambiar de lógica es decir establecer primero las necesidades para después considerar que producción es necesaria para mí esa sería la democracia real y un medio de salir del modelo capitalista y productivista respecto a la segunda pregunta que es sobre el 99% y el 1% ¿cómo hacer para que tome la iniciativa el 99%? no tengo la respuesta me temo pero hay algo que sí que sé tenemos muchas barreras sociales los que tenemos empleo los que no entre hombres mujeres las seres nacionales inmigrantes pero también las fronteras y hay incluso luchas dentro de la Unión Europea respecto a esto queremos acabar con Europa tal y como está planteada a día de hoy y con esas instituciones europeas hay que salir del tratado de la Unión Europea pero necesitamos una perspectiva internacionalista entre nosotras estaba Luis Michel en la comuna de París es una figura que hace 50 años ya tenía una buena fórmula para hablar de este 99% decía somos el número inmenso enorme que no conoce su fuerza entonces no hay que decretar cómo podemos actuar juntas no necesitamos buenas explicaciones ni de un profesor para entenderlo lo que necesitamos son objetivos de lucha común para ganar necesitamos victorias y vosotras aquí ya habéis avanzado mucho respecto a nosotras en Francia estáis en una situación de conflicto político y social bastante avanzado y nosotros lo digo en una egoísta necesitamos que vosotros venzáis y que nos digáis todo lo que necesitáis para que os podamos ayudar a esta victoria en esta victoria todas hemos estado pendiente de lo que sucedía en Grecia no se tiene que reproducir eso ni aquí ni en Portugal creo que sobre esa victoria podremos todavía ganar un poco más de conciencia como un 99% hay tres preguntas por contestar lamentablemente tenemos que ser más breves nuestra compañía de adoración se ha tenido que marchar a otro taller y nos empezamos a solapar así que lamentablemente Jesús si puede ser brevemente si me han hecho una pregunta relacionada con el tema de las privatizaciones en concreto sobre la estrategia seguir con respecto a los servicios o hospitales privatizados quería aclarar una cosa esto de las privatizaciones no empezó hace dos o tres días las privatizaciones en este país se llevan haciendo desde hace más de 20 años entonces incluso lo que es los hospitales y los centros públicos funcionan con muchos servicios que ya están privatizados hay una parte donde el capital y donde han avanzado bastante en toda la política de privatizaciones y de transferencia de recursos públicos al capital privado entonces para hacer un cambio global sobre la recuperación de los hospitales y de los servicios privatizados igual que existían en otros sectores de la economía y en otros sectores públicos es necesario un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases mucho más grande del que existe en este momento en eso yo quiero ser absolutamente claro no solo desde las instituciones se pueden conseguir los cambios de leyes y todo esto y hace falta cambiar mucho la relación de fuerzas para poder llevar adelante un plan de desprivatización de la sanidad o de otros recursos públicos eso en primer lugar en segundo lugar haría falta también un cambio político general es decir un gobierno de unas características y una señal de identidad completamente diferentes a las que hay en este momento o incluso a los gobiernos que ha habido del PSOE porque el PSOE también fue artificio protagonista en las privatizaciones de muchos servicios públicos y también en la sanidad entonces se necesitaría un gobierno con unas características distintas en tercer lugar por mi experiencia lo que sí creo es que lo que sí hemos logrado parar y lo que sí logramos es recuperar algunos servicios que no son digamos los buques insignia de la gente esta por ejemplo hace poco nosotros logramos evitar que se llevara adelante un proceso de privatización de lo que se llama las 26 categorías profesionales no sanitarias con ello se logró que unos cuantos miles de trabajadores no sanitarios que trabajan en el sector sanitario pasaran a engrosar a parte de lo que serían las plantillas de empresas privadas entonces eso se logró hace escasamente dos meses y se logró gracias no solamente a la lucha que hicimos sino porque en el parlamento en Madrid hay una correlación de fuerzas distinta primero logramos el apoyo de Podemos después logramos el apoyo del PSOE y con el apoyo de Podemos y del PSOE forzamos más la mano y finalmente cuando iban a ser las elecciones hicimos una campaña muy fuerte a Ciudadanos diciendo que votaba con el Partido Popular las privatizaciones la campaña que le hicimos en redes sociales y en Twitter y en todos los sitios hizo que Ciudadanos cambiara el voto y finalmente votaron juntos Podemos PSOE y Ciudadanos con este resultado se consiguió echar abajo una ley que podía haber sido una amenaza ya digo de privatizaciones y como esta experiencia que hemos hecho recientemente en Madrid y que tiene que ver con un cambio de ciclo político también es lo que estamos intentando hacer ahora con otros servicios y otros centros como lo que mencioné antes la lavandería de mejorada del campo el centro de transfusión que no son lo que yo llamo buques insignias es decir pensar que podemos desprivatizar la fundación Jiménez Díaz en la situación actual es una utopía se necesita una correlación de fuerzas y un cambio político un gobierno de un signo político distinto gracias super rápido tengo una pregunta que dice si podemos unir debemos unir las cooperativas para construir el plan B pues sí y la buena noticia es que Díaz se está haciendo a nivel europeo las cooperativas por ejemplo de finanzas éticas de energía Díaz se está uniendo a nivel europeo y por ejemplo hace poco en el Parlamento Europeo hubo una conferencia organizada por la esquina de la Europea sobre justamente esta confluencia de fuerzas de las cooperativas pero más allá de esto por supuesto tenemos que unir todas las fuerzas y las luchas a nivel europeo si el objetivo que yo tengo por ejemplo como Yanis Ferrufakis es democratizar Europa y europeizar la democracia es decir construir además de unos pueblos europeos un pueblo europeo necesitamos trabajar y luchar a nivel europeo como una sola fuerza y esto es el reto que tenemos en el plan B y de cara al futuro bueno muchas gracias queda una última pregunta que como hemos querido atender a todas la voy a contestar yo muy brevemente porque es sobre el papel de la universidad en el cambio aquí me acompaña otro profesor universitario antes estaba también adoración profesora también universitaria a no ser que él esté en desacuerdo conmigo el papel de la universidad en el cambio lamentablemente es muy escaso por no decir nulo desde mi punto de vista al menos la universidad hoy no es un agente de cambio social lamentablemente sino que más bien ha entrado vía plan Bolonia y otras y otras digamos y mediante otros mecanismos en la dinámica digamos del mercado y se ha convertido básicamente en un centro de empleabilidad y no un centro de pensamiento crítico que es lo que también somos en fin perdonadme por haberme arrogado yo la respuesta más que nada nos han venido a decir que nos quedan muy pocos minutos en conclusión amigos y amigas queremos un derecho al trabajo garantizado y digno queremos derecho a la salud a la sanidad pública universal y gratuita queremos derechos sociales entre otros la vivienda y queremos que todo esto se garantice considerando que vivimos en un planeta finito que los recursos no son ilimitados considerando que los modelos productivistas crecentistas consumistas en los que nos hemos apoyado para aparentemente garantizar políticas sociales que lo único que han hecho ha sido garantizar el acceso privado al consumo digamos no son ya los modelos por los que tenemos que apostar de aquí tiene que salir una agenda común de movilizaciones un nuevo diseño de un modelo económico social y político alternativo que tenga una proyección internacional depende de nosotros el camino acaba de empezar tenemos todavía algunos talleres por delante para debatir sobre estas cuestiones el taller los talleres sobre derechos sociales y laborales el taller también sobre última llamada y la crisis ambiental tenemos en junio los terceros encuentros ecosociales en Bilbao es decir esto no acaba más que no acaba más que empezar pero tenemos que empezar con fuerza tenemos que empezar con confianza y con convencimiento y eso depende de todos y de todas muchísimas gracias por haber asistido a este foro aplausos